Morya Kazan le dio una explosiva nota a intrusos, criticó duramente Susana Jiménez, y al elogiar a los actuales conductores del ciclo, la dupla Lusich, Payares, destrató olímpicamente a Jorge Real. Con la lengua más karateka que nunca, y el mismo espíritu guerrero y combativo de siempre, Morya Kazan volvió al país y repartió palo a diestra y siniestra. La diva popular por excelencia jugó a lo grande, sus blancos, esta vez, no fueron desconocidos sino dos grosos de verdad, a Susana Jiménez la criticó con fervor, y a Jorge Real le pegó una linda ninguneada. Entrevistada para intrusos por el cada vez más lanzado y decidido Gonzalo Vázquez, quien tras permanecer un largo periodo guardado por ser paciente de riesgo frente al coronavirus volvió a la calle para hacer notas picantes, punzantes y de altísimo rebote. Morya no perdonó a su excompañera de trabajo y, sin nombrarlo, le mandó un evidente mensaje a Jorge Real, quien está alejado de la tele pero sigue bajando línea desde la radio y desde su cuenta de Twitter. Morya regresó al país después de pasar un periodo de trabajo, grabó participaciones en el programa de Marley, y de placer. Estuvo con su novio, el dirigente peronista Pato Galmarini, a quien acompañó en la celebración por el ascenso de Tigre, por los Estados Unidos. Cuando estaba dando sus primeros pasos en Ezeiza luego de bajar del avión, enfrentó las cámaras y los micrófonos del reconocido programa Chimentero. Después de pasearla por algunos temas de rigurosa actualuidad, como el triángulo amoroso de Guandanara, la China Suárez y Mauro Icardi, Vázquez le preguntó por las críticas que le había hecho Susana. Entonces, Morya explotó, ¿quién? Argenzuela oxigenada. Por favor. Ella, que vive en Punta Argen. Mira, nosotros nunca fuimos amigas, para nada. Yo no tengo amigas mujeres. Salvo dos, o tres. Y en el ambiente muy pocas, así que nosotras fuimos solo compañeras de trabajo. Sin perder el tono contundente de sus palabras. Morya miró a cámara y no necesitó sacarse el barbijo dorado para que sus palabras retumbaran tanto en el micrófono de América como en el recito. Que no me venga a romper las pelotas baby, y no se cuelgue de mis tetas, que las tengo bien eh. Terrible frase tras la que repitió lo que ya había dicho antes, Argenzuela oxigenada. Alguna vez, Susana dijo que no quería vivir en Argenzuela, un país que según ella combinaría lo peor de la Argentina y de Venezuela. Ese nombre le puso Jorge Rial a su programa de radio, Argenzuela, el país que no existe pero del que todos hablan. Rial, precisamente, fue blanco de otra frase de Morya, aunque esta vez sin nombrarlo, me alegro como está a intrusos. Los felicito. Payares y Lusich han conseguido lo que se necesitaba para ver un mediodía o la tarde la nave madre que es intrusos. Si te he visto no me acuerdo. Rial. 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 Gracias por ver el video